Se subiría el carro con la pistola en la cabeza del lecho. ¡De supuesto! Se llega a matar el lugar y no mueve un dedo. Bueno chicos, hace algunas semanitas hicimos el Facebook Live con William Levy. Estamos aquí de nuevo a solo dos días del estreno. ¿Estás emocionado que tu público latino salga a ver Resident Evil? Muy emocionado. La verdad que soy muy contento. Espero que la gente vaya, que asista a la película, que nos apoye. ¡Vámonos! ¡Puede y lo tiraremos! ¡Vamos a ti, amigo! ¡Vámonos, Cristian! ¡Te dije que estabas equivocado! ¡Puede y lo ponen, por favor, antes de intentar disparar a los dos de nosotros! Cuando lo vimos en Star Wars. Sí, así es. ¿A qué sigue para ti? ¿Te interesa este género? ¿Tal vez alguna película de Marvel? ¿Qué va a seguir en tu carrera? No sé, mira, yo creo que ahora con lo que está haciendo Diego Luna, que para mí es increíble lo que está haciendo y yo lo admiro mucho. Y ahora esta oportunidad que se me ha brindado a mí también, yo creo que yo lo único que deseo es que las puertas se sigan abriendo para todos los latinos, que sigamos trabajando, avanzando en este país, que lo único que nos brinda son oportunidades. Entonces, y lo único que venimos acá es a trabajar, nunca venimos a quitarle nada a nadie. Así es. Esperemos que nos sigamos apoyando. El día de mañana, si se me presenta la rutina a trabajar en una película de Marvel o lo que sea, yo lo único que estoy buscando es hacer un buen personaje que me haga feliz. Así es. Necesitamos un superhero latino. Ojalá, así sea. Oye, y planes de filmar en Cuba. Sé que tomaste un viaje para, bueno, llevaste a los directores. ¿Cómo vas con ese proyecto? Ahí vamos, ahí vamos. Tuvimos que aguantarlo un poquito porque estuve ahorita haciendo otro proyecto más, pero estamos con muchas ganas del proyecto que vamos a empezar a filmar. Que eso, que de hecho empezaríamos perproducción en abril. ¿Algún adelanto de que te extrañaría? No, todavía no puedo decir mucho. Lo único que te puedo decir es que se llama Killing Sarai, Asesinando a Sarai. Entonces, es basado en una novela americana que es muy existente en Estados Unidos y en Brasil ahora. Y estamos pensando en lanzarlo en un mercado latino también antes de lanzar las películas. Pero bueno, ahí estamos ahora trabajando en eso. Ojalá se nos dé la oportunidad de filmar algún pedacito en Cuba. Esperemos que sí. Bueno, rápidamente vamos a jugar un jueguito inspirado en tu personaje de Resident Evil. Un jueguito divertido. Ok, tú me vas a decir si Christian de Resident Evil haría estas cosas, ok. ¿Por qué los es un poco desconfiado en esta película? Él no confía en ninguno de sus compañeros. A ver, Christian se subiría a un self-driving Uber de los autos que te recogen sin un conductor. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Si tendría que esconderse en uno de los lugares de los zombies como en la película. Sería el carro con la pistola en la cabeza del lecho. ¡Of course! Se llega a matar lugar y no mueve un dedo. Si te tuvieras que esconder de esos zombies, serían el Staples Center de Los Ángeles en el American Airlines de Miami o en el Rockefeller Center de New York. En el Arenas de Miami. ¿Por qué? Porque la conoces y sabes dónde poner. Exactamente. La conozco de arriba y abajo y sé por dónde correr y no por dónde no correr. Ok, ok. A ver, y en la película Alice es la líder. Siempre sabe qué decir y cómo mandar y tú vas a hacer esto y tú lo otro. ¿Quién sería la Alice de tu familia? ¿Elizabeth, Christopher, Kaylee o tú? Kaylee. ¿Sí? ¿Es una líder Kaylee? Esa chiquita es Candela. Oh, my gosh. Esa chiquita yo creo que sería la líder de la familia. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que está viendo Clever e invítalos a que salgan a ver la peli el viernes. Toda mi gente de Clever, saludos. No se olviden que pasado mañana, dos días de hoy, la película sale en todas las zonas de cines en este país. No se la pueden perder. Tienen que asistir. Les mando todo mi cariño y mi agradecimiento por todo el cariño que nos brinda un día a día. Gracias por todo. Hey, pero no te vayas. Si quieres ver una entrevista con Pitbull, oprime este video o oprime aquí para la entrevista con Nicky Jam sobre su película Triple X, The Return of Xander Cage. Y suscríbanse a Clever TV.